Yo creo que las personas que quieran tener un jardín, yo creo que hay que cultivarlo como se cultiva todo, con amor, con inteligencia, como con mucha sabiduría. Y que no, que dedicación también, ser dedicada. Matas son de todos los días. Si un día que usted no vaya, se la comió la hormiga y no se dio cuenta. Se secó del todo y no se dio cuenta. Pero ya hay que estar mirándolas, organizándolas, estimulándolas, tocándole las hojas, estimulándole los pistilos, estimulándole los pistilos para que crezcan. Eso me lo enseñó el muchacho. Estimule las matas para que crezca la flor. Miren que no está tan hermosa. La estimulo. Les echo agüita, les limpio las hojas. Otra cosa, hay que cambiarlas de puesto. Hay puestos que no les gusta a ellas. Hay puestos que no les gusta. Usted la tiene, ñuría, ñuría, la cambia de puesto y ya, ya. Se volvió feliz cada que tengo tiempo. Les hago como, las baño, las baño. A estos santurios, los baño. Porque hago así todos los días, pero para que cojan todas las tisajetas y se moje. Queda toda mojadita. Entonces ya me dura por ahí 20 días que me puedo disimular. Y poco a poco uno aprende a manejarlos. Por ejemplo, las matas no se pueden sembrar en cocos grandes, en pequeños, estos santurios. Y que la mata misma le va pidiendo a uno que lo vaya cambiando. Pues eso lo aprendí hace por ahí. Pues yo siempre la sembraba unos cocos grandes, ¿no? Lo aprendí hace como tres años con una señora de Club de la Jardinería. La siembro en, ¿no? Pues en tierra, en palo podrido. Ya me voy por ahí, por ahí, por la Zurillita. En día, en palo podrido. Yo lo desmenuzo a uno, le he hecho a tierra, le he hecho a ceniza. Todos los algunos que tenga en la casa. Y entonces los siembro. ¿Por qué están tan bonitos? Porque los siembro de la misma. Yo tengo un compost. Donde echamos todos los desechos de la cocina. Y con esa de ellas que yo los siembro y con palo podrido.